todo el proceso a ver, tienes que decir, este es el taquito dorado este es el taquito dorado he hecho crema dura de vaca, yo fui a la crema oh si? tu hiciste la crema? de mi rancho de cual rancho? rancho las talas rancho las talas esta es lechuga que de mi cosecha y el queso de mi cabra se le echa un poco de salsa a un costado y salsa de molcaje vamos pues, y a servirse, y a comerse y a comerse y a comerse tengo un pequeño amigo aquí ¿cuál es tu nombre? ¿cómo te llamas? ángel ángel oh wow tu me vas a ayudar a matar el chivo? el borrego? si? seguro? te voy a enseñar ah bueno bueno vamos a ir adentro y traen el chivo ahora mismo para que podamos matarlo aquí adentro tiene arroz tiene ajo el arroz es para que el consomé salga grueso aquí está el arroz pero el arroz está cocido ya? o no? lo echamos crudo ahí se va ahí metemos el garbanzo aquí adentro se mete el garbanzo para que se cosa lleva el arroz es para que salga grueso para que salga grueso el consomé no salga muado lleva el garbanzo lleva el arroz lleva sus hierbas de olor que más le echamos? ah pues su sal y ajo sal y ajo y ahorita vamos a echar las panzas las panzas aquí en el bote echamos ahorita 5 panzas 5 panzas? 5 panzas primero pones la panza abajo y luego ya la carne arriba? ah no tiene que ser así porque la panza la tripa es más este como un poquito más recio más fuerte no ah y como está envuelta en el menudo si este como se llama? tarda un poquito en coserse más y este como está hasta abajo y arriba le echamos las pelinas la carne acá las cabezas las patas la panza y arriba ya la carne y ahorita la vamos a echar wow lo quiero que lo vamos a poner las patas las ponemos aquí para las que ponemos las panzas las congelaste? si se congelan? porque las congelas? porque como las ocupo para mañana o sea bueno para hoy no para hoy entonces ayer las congelaste ayer las preparaste ayer se prepararon la cargamos le echamos sus hojas de olor sus hojas de aguacate su pasoque su morita su salecita y se vuelve a echar otra otra capa ajá todo eso lo hacemos ya se va toda toda la tarde para marinarse se marina y al otro día ya la sacamos a la mañana tengo que pesarla porque la llevamos a dos puestas oh si? a dos puestas si vamos a ver cuanto voy a llevar yo y cuanto voy a llevar mi esposo esta es una espaldilla mira toda blanquita grabadita y todo solamente las panzas y la cabeza esta abajo si en todo lo gordo en todo lo gordito en todo lo gordito en todo lo gordito esta abajo para que salga este no no como los homés salga gordito para que no salga este 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 ahora vamos a echar la carne aquí lado para acá para que se venga conmigo ya echas aquí abajo ya lleva sal con agua sal con agua ajá eso es su ingrediente el agua nos da sabor abajo primero echar la sal por abajo por abajo así va hacia aquí ahí exacto como sabes cuanto sale charlie? por el tanteo? ahora si quiere el tanteo pero ya no se alcanza se alcanza de cubrir mira Oye si quieres vengo a grabar todos los dias para que el estoque! cargar a él ahora sí tapamos primera capa primera capa No. Si es que aquí los ingredientes son los sabores. ¿Ahora son chingos? Ah, son pocos hasta diciembre. ¿Cuántos han matado? ¿Lo máximo? ¿Cuatrocientos que ya están matando? ¿Cuatrocientos borregos? Creo que si se ven en alta, sacrifican la cosa. Aquí a las semanas matan más de 15 mil animales. ¿Ves lo que está diciendo? Sí. ¿Qué más le damos? Si no se les daba, ¿cómo sale la camina? Hay que decir que no está arriba. O que no encima da de otro y no acercasó de esto demás. Sí. ¿Esa qué es el pasote? El pasote. El pasote, hojas de aguacate. Disculpe. Disculpe. Encuentra. Ya. Bueno. Le hago loco para aquí. Una bolsa. Álame. Nah, loco. Vete, ve. Ve, ve. Ve, ve, ve por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a usar la tostinita. Vamos a vender barbacoa el güero en el DF. Estamos en el DF de Aprimo. Así es, la Ciudad de México ya. Ciudad de México. Las patitas. Las patitas del borrego. Estamos exhibiendo. Y tortillas. Ahorita vamos a sacarlas. Esto lo voy a tapar aquí. Vamos a empezar a prepararlos. Para el taco dorado. Todo esto es para el taco dorado. Ahora lo vamos a preparar. Esto lo vas a separar. A cuando termine lo vas a separar. Para... Como lo estoy haciendo ahorita. Y ya cuando te lo hagas. Te lo voy a preparar con todo lo usado. La lechuga. La salsa roja. La gastronomía mexicana. La gastronomía mexicana. ¿Cuántos años tienes vendiendo aquí, primo? Aquí tengo 20 años vendiendo. ¿20 años ya? Empezamos desde el cero. Hacer la clientela. Mi papá tiene aproximadamente como 40 años. Que le asesinó la barbacoa. ¿40 años? Y yo seguía los pasos de mi papá. Me enseñó a elaborarla y todo. Y aquí estamos. Preparando la barbacoa. Entonces tú vas a echar un taquito de pancita. Para que la... Ah. Ahorita vamos a almorzar. Eso sabe. Algo de mi. Muchas gracias. Gracias, jefecita. Gracias. ¿Un platito? Ah. Así nomás. Así nomás. Un chicharroncito. ¿Qué? ¿Qué? No sé. ¿Ahorita? ¿Qué? Un chicharroncito. Un chicharroncito crujiente, ¿ah? Sí. Un chicharroncito. ¿Qué es bueno? Un chicharroncito. ¿No está duro? ¿Dónde? ¿No está duro? Muy crunchy. No es difícil. Un chicharron. Un chicharroncito. 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 el cabrillo mira mira papá muchas gracias señor gracias vamos a probarla vamos a probar la barbacoa y la panza made by pasta hehehe eso es lo que quieras oh gracias una vez una vez y y aquí están señora y como comen es trabajar ahí saliste jajajaja me manda la parte porque yo se lo mando a mi tía se lo manda cuando esta meseriendo me pasa un poco un poco un poco si? muy alegre es bueno a ver a que te sabe a ver barbacoa como le dices? barbacoa a la plancha es la barbacoa a la plancha si? a ver a poquito si si es delicioso si es delicioso si es delicioso vamos te digo que doradita sabe bien sabrosa bien sabrosa vamos a probar la pancha la he echado de la roja también sabe bien si? si la 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 doramos la doramos un poquito entonces le damos a la plancha un chicharoncito nada más comiste con sonido le damos un poquito con sonido con la fría consomé cremo consomé con patita patita de burro la consomé cervanzo y arroz en la patita en la patita de burro en la patita de burro en la patita de burro preparatelo así no? tienes a los viditos, filantros vea que es un contramé es un aumento de una cuchadadita media cuchadadita es la roja o la verde para mi los que siempre se están a ver a mi también siempre no 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 haré desde c mala la tira hace un gol tren y mantrame carne está bien esto lo quito la risa las puedo quitar no hay broncas las puedo editar de veras ahi estamos, los brazos es lindo la barrapa, la consomme es lo mismo con somen en inglés, con somen? y no le dieron ¿Cómo te gusta? ¿Por qué te gusta? No sé ¡Hijo! ¿Te dije que me lo dejas a mano? ¡No, no, no, no! ¡Un doradito! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¿Ya dijiste? ¿Con todo? ¿Y aquí andamos? ¡Echuga! ¡Con todo! ¡Echale! ¡Te voy a ver cómo lo preparas! Alright guys, we started loading up all the barbacoa into the ice chest this morning at 4 in the morning and it's 10.30 in the morning in the Distrito Federal and we're selling a lot of barbacoa they say that they sometimes finish around 2-3 o'clock but they're expecting to finish today around noon because they're selling pretty fast it has to do sometimes also with the weather because people want to come out here because it's kind of cloudy they just want to eat somewhere local like here at Huero's Barbacoa they don't want to eat 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 that's the cachete, the cheekbone of the sheep, the burrito it looks pretty good it looks pretty good I would definitely eat that, but not the eye ¡No sé! ¡Ay, Dios mío, es muy triste! ¿Dónde está la cocina de Dios? ¡Se quebró mi amiga! Lo bueno es que no se te llama el celular. Dile, ¿ya no traigo otro? Ya no, nada más el que traía para tu papá. Un consome en gusto, ¿sí? Sí. ¿Es el cerebro, ah? Son los esos. ¿Los esos? Papá. H particul Es decir, como... ¿Hay algo? ¿Elw ¿No lo acabo? las barbacoas del güero i think they have one and a half of uh sheep yep they call it uh borrego they have a one and a half borrego right here that they're selling they have another stand and they sell about three borregos over there which are three sheeps and um man their barbacoa is really good i was there when they started making the barbacoa and then when they started uh marinating it and when they put it into the pot it's delicious so i totally recommend it the barbacoa stand it's booming and they're running out of supplies i even they even sent me to the oxford oxford to buy some crema because they run out of crema so i'm i'm doing some running errands for them which is kind of cool se acaban las costillas las azules yo las miro verdes pero bueno se acaban las maneras y se me gusta que me se me gusta y se me gusta y y y y y y no funcionan entiendo ¡Cantan! ¡No! ¡Para que empiezo un taco! ¡Gracias! ¿Esto es tu vaso? ¿Esta es tu vaso? ¿Si o no? ¡A ver! ¡Para que empiezo un taco! ¡No! ¡Es tu vaso! ¿Esta es tu vaso? ¡Nom! ¡Sacos el güero! ¿Y se acabó la barbacoa para usted? ¡Ya se acabó! ¡Sacos el güero! ¡Sacos el güero! ¡Se acabó la barbacoa, chicos! ¿Cómo vas con el garbanzo? ¡Ya se acabó! ¿Ya se acabó? ¡Ya casi! Es mía, tímida, ¿por qué eres tímida? No te voy a hacer nada También se acabó el charrón, ¿verdad? ¿Pero ese no lo venden o sí lo venden? ¿O se lo dan como... No, es como... Pruebita ¡Órale! ¿Se lo dan de regalo? Sí La estoy grabando, ¿cómo ve? A ver si está haciendo buen trabajo Pues sí, ya salieron ahí ¿Es supervisor? Uno queso y crema y otro con todo No ¿Es falta? ¿Es falta? Ah, no lo tenemos aquí elaborado ¿Es falta tantito? Pero ya no lo llevamos aquí No lo sentí No lo sé Pues sí ¿Cuál revés es ese? ¿Ya la regaste, hija? Ah, no es cierto Sí Sí No, no, no No, no 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 Bueno, chicos Parece que estamos terminados con la barbacoa Es un barbacoa Y la barbacoa es ya casi casi desaparecida No hay más restos para ello Así que estamos terminados con la barbacoa Y parece que mi charger Seguimos Mi teléfono es gone Así que nos vemos en un momento En el próximo stop Después de esto Vamos a ir a la barbacoa Y eso es para la barbacoa O la barbacoa sale Bueno, chicos Estamos en el segundo lugar De la barbacoa del güero Este lugar sale mucho más De la barbacoa de la barbacoa Donde estuvimos en la barbacoa Pero vean esto Todas las personas que tienen ¿Cómo estás Lalo? ¿Ya cuánto has vendido? No ¿Casi todo? No ¿A poco sí? Casi casi todo Ahí vamos Ahí vamos ¿Verdad? Entonces me fui Hice mal irme con la competencia Sí Vete con los buenos Con los buenos Ahí está la costilla ¿Cómo no? Sigo teniendo Todo el día Jajaja 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 y sabes verdad Lalo? 15 años ya no? 15 años nos respaldan si verdad? eso habla por ti guys this is their second location and this place it is chaos also they sell a lot more and the staff there's like four or five maybe and they're still short on staff because they cannot keep up with uh with all the selling of the barbacoa yeah that's how good the barbacoa is so remember to come to uh barbacoa al güero all right guys that's it for day two of uh working at the barbacoa stand so that's it we're not um we're going out i am going to go downtown to uh just relax so that's it for the episode of the barbacoa